Hola, muy buen día. Por aquí les habla nuevamente Manny León Onichango, director y fundador de Orientación Yoruba. Hoy en nuestra sección, ¿qué significa esto, padrino? Vamos a hablar de un refrán que nos dice No hay lengua que vituperó, que Dios no castigó. Posiblemente muchos de ustedes dirán, bueno, padrino, pero de verdad que esa palabra vituperó, no la conozco, no sé qué significa. Para ello vamos a irnos a algunas definiciones que nos dan los diccionarios que podemos conseguir en Google. Una de sus definiciones es censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Otra que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, dice, baldón u aprobio que se dice de alguien, acción o circunstancia que causa, afrenta o deshonra. Bien, ya teniendo estas definiciones a la mano de esta palabra clave de este refrán, si estamos al pie del oráculo y nos hablan de este dicho, tenemos que empezar a analizar, señores, qué estamos haciendo, de qué o de quién estamos hablando y si en realidad lo estamos haciendo con base o sencillamente por hablar, por difamar. Recuerden que lo que hacemos aquí en la Tierra, aquí mismo lo pagamos. También nos puede estar indicando que en nuestro entorno puede haber personas que se dedican única y exclusivamente a hablar mal de nosotros, a difamar de nosotros, sea en el campo laboral, sea en el campo de relaciones interpersonales, sea en el campo religioso, que tristemente también se ve, porque son individuos que a usted le cae mal o que de repente ven en usted el brillo, la inteligencia o sabiduría que usted posee y que él no lo tiene o ella no lo tiene. Cualquiera sea el caso, aquí lo importante es tener presente y claro que debemos de saber qué hablamos, qué decimos y a quién se lo decimos. Si a usted le llegan a hablar de alguna persona y usted no está seguro de lo que le están diciendo, no se ponga a repetir como un loro, investigue, indague, conozca a esa persona, sea usted mismo quien determine si lo que dice ese hablador es verdad o es mentira. No sea verdugo de que se quede con la versión que le está dando este ser, que lo único que quiere es opacar a otro porque sencillamente no quiere buscar la manera de brillar por luz propia. No permita que una lengua venenosa o viverina venga a establecerle un criterio de algo o de alguien. Establezca a usted mismo. Usted es una persona inteligente, un ser pensante, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y que también posee un libro al del río. Este refrán también nos invita obviamente a cuidarnos en nuestro entorno, de lo que hacemos, con quien hablamos, cómo reaccionamos. Porque hay personas que simplemente están esperando en que usted se equivoque para tener una base mayor para difamarlo. Como también le indica a usted que usted no puede ser ese cazador de errores de otras personas, lo que usted considera errores, para difamar a otro individuo, ya sea en su empleo, en su comunidad o en la parte religiosa. Como de costumbre, espero que este audio los ayude a crecer cada vez más como individuos y como religiosos. Y como ya es tradición, será entonces hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.